¡Hola, hola! Bueno, hoy vamos a probar un nuevo juego, se llama Heaven Dust 2 Y bueno, está en inglés, ¿vale? Entonces solamente vamos a hacer una prueba, porque pues bueno, me pasaron una clave para que os lo enseñara, tal Así que vamos a ello Es un survival horror, tipo Resident Evil, pero con una vista isométrica que personalmente me hace muchísimo más fácil el poder jugar a esto Los juegos en primera persona a mí me marean y me hacen ponerme muy mal Entonces pues bueno, vamos a ver... Vamos a darle a New Game, estuve dando una vuelta antes para ver cómo era un poco y está guay, no sé Vamos a darle a Casual, pues porque yo soy bastante casual en este tipo de juegos, o sea, se me dan bastante mal Así que... vamos a ver Yo creo que os puede molar si os gustan este tipo de survival y demás Vamos a ver qué nos cuentan Vale, no puedo... no puedo traduciros, ¿vale? Porque va a ser excesivamente rápido, entonces yo para mí traduzco, pero no me da tiempo El edificio está muy dañado, esperando evaluación, no sé qué No hay más sobrevivientes que el Second Host El Segundo Host recuperado Eh... Eh... Tad, 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 tad Confirmos la búsqueda Bueno, Team Beta Team Maffer ready para marcharse, listo para marcharse Eh... Con muy bien posición Mantener la formación informando del estatus de second host el sujeto está sano psicológicamente estable y no presenta mutaciones está estable lo han metido en una cámara de criogenización entiendo recibido todas las unidades a toda prisa por el centro de investigación venga vale vamos allá a ver es que eso iba excesivamente rápido para que yo os lo pudiese traducir que ya sabéis que el inglés no es lo mío tampoco vale se mueve con el F con el tal y se corre con el B muy bien así camina vale y se interactúa con A patapu patapu estupendo noto de Alexander Steve escucha no tenemos mucho tiempo sé que sigues desorientado pero tienes que intentar concentrarte la contraseña del depósito de la cámara de refrigeración es tu número de sujeto si no puedo recordarlo dale la vuelta a la ropa lo he escrito en la parte de detrás vamos rápido Alexander vale 5-1 5-1 8 ok Alexander recibido pues 5-1 8 podemos salir de aquí puedes coger cosas con la vale sí lo de siempre noto de Alexander 2 Steve sé que estás confuso y no puedes recordar muchas cosas no te preocupes son síntomas de la descongelación te apañarás pronto te arreglarás digamos espero que podamos tomar un café y hablar pero no podemos este lugar se vuelve cada vez más y más peligroso tienes que alcanzar el ascensor hasta la primera planta si el escáner de virus te bloquea encuentro un uniforme de seguridad podrás pasar a través del escáner con él además si si ves algún interruptor sospechoso accionalo varias veces Alexander ok a ver aquí hay un objetillo son balas ¿no? el escáner de seguridad me parará obviamente virus detectado vete al cuerno vale esto es para para guardar el juego gatos locos en un juego de terror que bien tal esto es para almacenar los objetos por si tienes demasiados y esto entiendo que será para guardar vale está bloqueado por el otro lado epa por ahí no puedo ir uy mira por aquí hay algo etanol y un mapa y estoy escuchando bichos algunos ítems no recogidos se muestran en el mapa madre mía pedazo mapa me muero bueno pues patata eh hola zombies si 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 no me llegas vale con una bala lo podría quitar pero bueno pues tampoco es que me apetezca quitarlo la verdad a ver asquerosos por ahí no puedo pasar por ahí era para guardar ah mira aquí aquí parece como que hay un recoveco vale una tarjeta llave tarjeta llave ah vale no que esto es nivel 3 y esta la tarjeta llave es de nivel 1 ah mira para aquí aquí si que valdrá ok perdón si escucháis muchos gatos correr pero es que se están volviendo locos yo esto entiendo que es lo de que lo que ponía de que si ves algún interruptor sospechoso lo acciones varias veces míralo hombre que es esto esporas puedes combinar algunos de los objetos en un nuevo objeto vale a ver etanol esporas vale lo puedo combinar con esto y ahora tengo etanol ah mira es combustible a ver en el diario de Alexander 1 del 9 del 98 llueve he hecho una sala secreta he convertido la sala secreta en un laboratorio temporal es cerca de de second host de mi vamos así que debería ser fácil acceder a las muestras el virus ha llegado puedo comenzar a trabajar en las investigaciones aquí a partir de ahora lo siento por el ruido en serio 7 del 9 llueve he intentado que el virus ecuatorial infecte algunas plantas y una planta de esporas es más activa que las otras plantas interesante desarrollaré no sé qué 15 del 9 soleado algunas de las plantas han producido esporas violetas su composición química es bastante complicada test preliminares han mostrado que la eficacia de algunos agentes químicos puede ser no sé bueno yo lo entiendo pero es que no me sale traducirlo de verdad hay otro tipo de espora verde que se parece más a lo que yo buscaba originalmente creo que podré extraerla del virus desde esta vale bueno pues patata aquí hay algo cartuchos tal sí muy bonito pero es que estoy escuchando zombies y yo no tengo armas ¿verdad? no que va no tengo armas quiero un arma por favor vale a ver más balas muy bonito tener balas pero no tengo a ver eso creo que no me va a dejar pasar por aquí nada no necesito pegarle un tiro hay un zombie que bien barricadas que se pueden tirar con una escopeta ya bueno tampoco es que me apetezca no sé vale a ver vale no tiene combustible pero nosotros tenemos combustible aquí entonces con esto vas ¿no? entonces supongo que si lo muevo aquí se me abre esto y si lo muevo aquí se me abre esto voy a ir primero por la puerta como por explorar primero esta planta no sé a ver un uniforme de seguridad vale entonces podré pasar ya por donde el virus o sea por donde el escáner entonces yo no sé si ahora bueno pues patata quizás cuando vaya a pasar voy a quitarlo no vaya a ser que se me gaste el combustible y la caguemos así mejor sin combustible voy a probar a pasar por donde el por aquí claro es que me quiero equipar ah bueno igual aquí cannot use a ver es que no me sé equipar esta mierda quiero combinarlo con mi con mi cuerpo quiero usarlo ah donde puedo cambiarme de ropa tío te has vuelto tímido yo que sé te puedes cambiar en cualquier lado chavalote no sé de verdad me vas a hacer buscar un sitio para cambiarte de ropa si de pijo vas a ser la madre que te parió bueno pues no he visto ningún vestuario ni ninguna cosa así creo excepto que considere que aquí se puede cambiar de ropa pero creo que no lo considera así que de momento pues voy a tirar por el otro lado mejor con el señorito delicado apocalipsis Tommy pero hay uy que susto que pensaba que se había liberado el zombie vamos a tirar por aquí arriba pilla eso hijo tengo un huevazo de balas pero no tengo con que usarlas maravilloso do you want to take this item yes ah es que no es que no me ah mira es que no me cabía está un poco mal indicado pero bueno hierba verde esto que es para no 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 tengo a ver si puedo no no puedo no puedo combinarlo con nada pues no puedo pillar esos analgésicos a ver departamento departamento de seguridad o sea reubicación del departamento de seguridad si gente vamos a mover la la oficina de seguridad la movemos porque el escáner de virus por el escáner de virus de la entrada es que lo siento traducid vosotros porque yo me agoto ahora solo deja que alguien que lleve el uniforme pase vale bueno pues que se van a trasladar tienes que equiparte tu arma checa tu inventario ta 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 vale no todos los enemigos tiene un punto débil como que invento aris full es que como que prefiero una una a ver 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 es que me pierdo no hay vale 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 aquí ahí puedo desenfundar Está cargada Ok Vale Yo tengo una pistola ZL la sacas ZR la... A ver Ahora Bueno, me va a salir aquí hasta Peter ¡Eh! Me va a matar Me mata Es que no sé cómo hacer esto, tío O sea Es súper complicado Y no lo entiendo Y yo lo siento Porque... Porque... De verdad Quería enseñaros más de este juego Pero no sé hacerlo ¿Vale? Ah, bueno, mírame ¡Eh! 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 ¡Ahí! Punto de... Recarga la pistola Vale ¿Vienen más amigos por aquí? ¡Zombie! Perdón, ¿eh? Sí, que os quiero ir Ahí En el punto Recárgueme usted la pipa La pipa ¡Eh! 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 ¿Que ha vivido? Ahora Ojo, tío Es que hay ratos Que se ve muy mal, ¿eh? ¡Ah! Mira Ahí me podré cambiar de ropa Seguro Una daga Claro No tengo ni... Ni cosas para curarme Ni nada, tío Aquí me podré cambiar de ropa Claro, vale Ahora ya me he puesto El uniforme de seguridad Tío, ¿los escucho? Vale Y esta es la sala Esta Ok Venga, va, va, va Y ahora ya podemos pasar por aquí ¿Verdad? Y entonces me dejan pasar por aquí Bien, bien, bien ¡Hola, colega! Vale Hay que esperar como a que... Como que se ponga el punto débil ¡Venga! ¡Venga! Como que puedes... Combinarlo con estas cosas Para tener más balas Ok Balitas Y aquí está el ascensor Que me decían Que tenía que coger a la planta 1 ¡Ah! Se ha perdido el botón Ya decía yo que era demasiado Fácil esto Vale Vamos a ver Porque Por aquí Es que hay que esperar un huevo Para poder disparar Y me pongo súper nerviosa Vale Pues podemos ir por aquí Vale, vale Me gusta el juego, ¿eh? Me gusta bastante Lo que pasa es que me pone nerviosa Y al ser en inglés Pues me cuesta un poquito La verdad No os voy a engañar Por aquí no podemos ir Pero por aquí sí Como salgan zombies aquí Y ahora es que risa me da Ah, mira Aquí puedo utilizar los tablones Para pasar Bien Necesito un botón del ascensor ¿Me dejas mirar eso? No No me deja mirar nada Pues ¿Qué es esto? Ah, pues bueno Pues no lo sé Pero Hay otro ahí, ¿eh? Muérete Asquerosidad Vale Aquí hay balas Cuando la diosa Ah, patata Que tengo que buscarle algo A esta A esta estatua Golden flame No tengo nada Que sea una golden flame Bueno, amigos Tranquilos Ya Pasó la tontería Amiguitos míos No, no se les pasó La tontería Hay mil Joder Si aguantan Los cabrones No tengo espacio La hierba verde No sé si me cura O qué diablos Bueno, no puedo matarlo A través de eso Y no me sé ese código Así que vamos por aquí Golden Vale Me cago en diez Aquí que me hace falta Un símbolo de una llave Aquí necesito una llave Pero bueno Tengo la de la golden flame La de la llama dorada Que es para la habitación De allá Entonces me sirve Es para esto Es para esto ¿Qué? Brings the seed of flame Pues pensaba que esto sería para aquí La verdad Vale Ahora ya tengo un arma cuerpo a cuerpo Ya me gusta No creo que sea el mismo Invalid password Ya decía yo Ah, mira Jolín Estoy cegata Vale Vale ¿Y esto para qué? Seis Cuatro Cinco Vamos a probar A ver que ahí hay otro Pero está muy lejos Bueno ¿Cuánto aguantas? Cabronazo Ahora la leche Cerrados del otro lado Ojo tío Aguantan un huevo Estos No un Pijardo Si os digo la verdad Ya está Ya está Eso es para hacer más balas Lo cual es bien Shotgun Pero shotgun Creo que es con la escopeta Vale 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 Es que estos son casquillos Entonces Si encuentro Si encuentro Pólvora Puedo Puedo hacer más balas Vale 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 No sé si me apetece La verdad Es que No aquí Es que yo creo que Si no es con escopeta No voy a poder romper Eso No tendría mucho sentido La verdad Vale Vale ¡Gracias! Es que no me deja, ¿eh? Romper esto Y por aquí veo Pues más bien entre poco y nada A ver Vale Puedo pasar por aquí ¡Tranquilo, amigo! ¡Tranquilo! ¡Madre mía, qué peta! Esto lo desbloqueo Vale Mira, el botón del ascensor Perfecto Vale, entonces tengo que volver Míralo, ahí hay uno Ven Ven, amigazo ¡La, la, 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 la! Me han malgastado un montón de balas ahí Bueno, a ver si no Pero por aquí Tío, es que A veces confunde un poquito El escenario Vale, por aquí puedo ir tranquilamente En teoría Es bastante lineal por ahora Con sus cosicas Pero Es bastante lineal Vale, estaba a punto de dejarlo Nada más empezar Y ahora me he enganchado Voy a ir a guardar Voy a ir a guardar Voy a pillar el ascensor Y yo creo que lo dejaremos ¿Eh? A ver si no estoy aquí esta mañana Me gusta el juego La verdad Vale, entonces Con el botón del ascensor Ahora podemos llamar al ascensor Y subir Me parece que estés leyendo esto Significa que sigas vivo Debes estar impactado Con todo lo que está pasando aquí Te lo explicaré Todo Y te Te Ayudaré a salir de este Agujero del infierno Pero tienes que encontrarme Primero Si Llevas el uniforme de seguridad Podrás Ah Tendrás un walkie talkie A la derecha Ahora Podemos utilizarlo Para hablar Podemos utilizarlo Para hablar el uno con el otro Sin embargo Alguien ha instalado Algunas No sé qué En ellos He detectado Tres sets de hammers Que no sé lo que significa La verdad Encuéntralos Y destruyelos Puedes escuchar El sonido de beep Cuando estás cerca de él Cuando termines el trabajo Ve al Al office hall En la segunda planta Contactaré contigo A través del walkie talkie Alexander Vale Voy a mirar Si hay alguna sala Te he guardado Cerca Joder A ver Amigazo Así Asquerosos La oscuridad No Esconde la verdad Quita Feo Ah mira Otras Todas estas Estoy toda enganchada Vale Hay un interruptor Granadas de fuego Bueno Bueno gente Vamos a dejar el capítulo Bueno capítulo Ah mira Aquí hay un sitio Para guardar Cojonudo No tengo nada Que encaje Con el cuadrado Aquí tenemos Un banco de trabajo Ah mira Podemos modificar Las pistolas Y todo Lo que pasa Que no tenemos Nada para modificarlas Que bueno En fin Vamos a dejarlo por aquí Que llevamos un ratito Hemos podido ver El funcionamiento del juego Y la verdad es que Está bastante interesante A mi me gusta Lo único que me he hecho Un poco para atrás Es que está en inglés Pero Pero la verdad es que Me mola el juego Está muy guapo Así que pues nada Si sois amantes De los Resident Evil Y demás Este juego puede estar Hecho para vosotros Lo dejamos por aquí Y bueno Este pues obviamente Tengo muchas cosas Que subir ahora Así que no lo voy a subir Completo Porque no tengo espacio Y además Es un juego en inglés Que a mi me cuesta mucho Ya lo veis Que me cuesta mucho Traducir sobre la marcha O sea para mi si Pero expresarlo no Así que pues bueno Lo vamos a dejar En una pruebita Pero me ha molado Más de lo que esperaba La verdad Así que nada Espero que a vosotros También os guste Y nos vemos en próximos vídeos Y demás Chao chao